Lo prometido es deuda, así lo refirió Enrique Alfaro, tras donar el helicóptero que estaba a disposición del despacho del gobernador, ahora apoyará en las labores de servicios de salud. Dando cumplimiento a la implementación de una política pública que busca cumplir con el Plan de Austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, el gobernador de Jalisco especificó que se utilizará para traslados de emergencia. Lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Tras asegurar que sus traslados los realizará por vía terrestre, Enrique Alfaro enfatizó que únicamente se subió al helicóptero para preguntar al piloto cómo se prende y contar su experiencia a sus hijas. La primera y última vez que me subí al helicóptero que usaba el gobernador para uso personal. Ahí quedó el recuerdo para platicarle a mis hijas. La primera y última vez que me subí al helicóptero que usaba el gobernador para uso personal. Ahí quedó el recuerdo nada más para platicarle a mis hijas. .twitter.com barra h4vcgj Enrique Alfaro, arroba Enrique Alfaro December 8, 2018 Asimismo, Enrique Alfaro precisó que al entregar este medio de transporte a los servicios de salud no sólo beneficiará a este rubro, sino también a los vecinos de la colonia ladrón de Guevara, quienes presentaban constantes quejas por el ruido que emitía la aeronave. El helicóptero se usaba permanentemente, llegaba a las 2 de la mañana, se usaba para todo tipo de cosas menos para aquellas que les sirvieran a la gente. La última vez que le damos lata a los vecinos de casa Jalisco con este ruido. En Jalisco se acabó helicóptero privado para el gobernador. .twitter.com barra h4vcgj Enrique Alfaro, arroba Enrique Alfaro December 8, 2018 Con información de Facebook Enrique Alfaro Ramírez Milenio y página 24 Jalisco Foto Especial Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments . . . . .